Walter Espinosa, miembro de la Comisión de Producción Económica de la Asamblea Nacional, afirma que la iniciativa de ley de agentes extranjeros no será debatida ni aprobada en el plenario, al menos en estos días, ya que presentó un dictamen de minoría. Este miembro de esta comisión le expresó que íbamos a presentar nosotros, de manera personal y a decisión de igual forma de la bancada del PLC, un dictamen de minoría. Eso hace que en el artículo 112 que me compete y me abstengo a mi derecho, presentar este dictamen de minoría en los tres días establecidos, y de esa forma hacemos que en estos momentos no va a ser debatida esa ley ni aprobada. Ya las modificaciones ya las hicieron con las consultas que se habían hecho, con las mínimas consultas, de ciertos artículos, entre ellos van las revisiones de la clasificación de cómo un agente extranjero tiene que rendir cuenta y ser regulado. Esa es una de las modificaciones, definitivamente, más allá de qué se mejoró para ellos, una vez que fueron consultados algunos funcionarios públicos. Pero afuera de evitar las consultas con las personas que en su momento yo presenté, que van a ser de una u otra forma perjudicadas, y así que yo quería que ellos vinieran a aportar o ver qué es lo que les parecía y qué es lo que no les parecía dentro de esta iniciativa. Sin embargo, fue rechazado. Por su parte, el diputado Brooklyn Rivera afirma que esta iniciativa es una copia o imitación rusa. Es un instrumento de represión contra el pueblo nicaragüense. Esta ley de aprobarse, bueno, coartaría muchos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, a la igualdad de participación de los nicaragüenses en la vida pública, en la vida política, estaría, sobre todo la oposición no tendría condiciones. Y también los organismos de derechos humanos, los defensores de derechos humanos, estarían expuestos a que se han perseguido, que se han acosado, que se han enjuiciado penalmente. Noticias 12, Darlen Tellez.